Gran pesar ha causado en la comunidad de Coava, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, la muerte de Horacio Ventura García, encontrado muerto y en estado de descomposición el pasado martes. Claro, claro que sí, porque imagina. Uno no esperaba eso. Y en fea, imagínate, y más en esta comunidad que no está impuesto a pasar esto. Es una comunidad sana. Y ve que pasó esto para nosotros demasiado fuerte, ¿no? Es triste, porque claro, porque nunca he creído en esta comunidad, aquí nunca, aquí en esta comunidad nunca. Expresaron que es la primera vez que ocurre un hecho de esta categoría en la zona. Me va partándose. Impactante, ¿verdad? ¿Cómo se sienten ustedes? Ya sabes cómo nos sentimos aquí en la comunidad, esto nunca va a suceder. ¿Es cierto que yo era familia? No sé si era familia, porque yo no vivo en este sitio. ¿No lo conocía a ninguno de ustedes? No, yo lo conocía, pero no sé si era familia. ¿Es cierto que yo era familia? Eran primos hermanos, sí. Eran primos hermanos, sí. ¿Se habla de que el crimen ocurrió por motivos pasionarios? No sé, no le voy a decir qué pasaría, pero de que eran primos hermanos, eran primos hermanos. ¿Usted lo conocía bien a él? Sí, claro, yo no tuve, yo lo quería como hijos míos los dos, totalmente. Yo no le sé decir, no le sé decir. Es que eso nunca va a haber sucedido, ese caso, nunca. ¿Se se ha impactado ustedes? Sí, claro, claro que sí. Eso fue un caso que nadie lo estaba esperando, ese caso. ¿Y usted? Una cosa grande. ¿Ha sido grande? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque como quien dice una cosa así, éramos, ese niño era de muchachito aquí. Y ya empezó. ¿Todo junto? Sí. Recordamos en torno a este hecho, que Eloy Oxiso era primo de su agresor, y según fuentes extraoficiales, el incidente se produce, por supuesto, motivos pasionales. NTN, Arisman de la Antigua.